A esta hora vamos a seguir en la gran movilización, Mari, con todo lo que ocurre en 31 años del Caracaso. Graia Cacela tiene detalles exactamente en la Plaza Morelos. Adelante. Bello. Muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Nosotros continuamos en la Plaza Morelos de la ciudad de Caracas. En esta gran movilización hace acto de presencia el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos gustaría conocer 31 años del Caracaso, lo que significó eso para Venezuela. Mira, 31 años después, 27 de febrero histórico, histórico para nuestro pueblo por lo que ocurrió ese día. Venía un pueblo masacrado, perseguido, un pueblo que era reprimido ante cualquier manifestación. Y el pueblo salió ese día dispuesto, dispuesto a luchar, dispuesto a recuperarse de todos los atropellos, de toda la barbarie que contra ellos había cometido el puntofijismo. Llevado a su máxima expresión con un paquete neoliberal que ya venía puesto en práctica por gobernantes como Caldera, como Lucisni, como Luis Herrera. Y que Carlos Andrés llevó de una vez, Carlos Andrés llevó de una vez a su máximo nivel, tal como se lo han hecho ahora a Argentina, tal como se lo están haciendo a Colombia, se lo están haciendo a Ecuador. Nuestro pueblo se levantó y nuestro pueblo salió. El pueblo salió, pues, es rendirle homenaje a nuestro pueblo, rendirle homenaje a esa rebeldía, a ese poder popular que se expresó, el poder constituyente originario. No tenía otra forma, no tenía otro aliado, no tenía ninguna otra manera de expresarse y lo tuvo que hacer en la calle, a costa de más de 3.000 muertos, a costa de desaparecidos, a costa de, bueno, de la vida de muchísimos venezolanos y venezolanas, inclusive inocentes, que no tenían nada que ver. Y salieron, salieron ese día hasta el día de hoy, que sigue en la calle el pueblo. Pero, ¿cómo sigue en la calle con Chávez, con Nicolás, con la revolución? Bueno, con un esfuerzo que todavía hacemos en Venezuela para demostrarle al mundo que sí se pueden hacer las cosas de otra manera. El gobierno de Estados Unidos tiene los mismos intereses en la actualidad, me refiero al Fondo Monetario Internacional, pero además las medidas coercitivas unilaterales impuestas al pueblo venezolano. Bueno, porque nosotros echamos al Fondo Monetario, nosotros echamos al Banco Mundial de Venezuela, los dejamos fuera del reparto del botín que se hacían de las comisiones por cada préstamo. Fíjate lo que pasa en Argentina. El gobierno argentino actual dice que no puede pagar la deuda contraída por Macri. Eso no lo puede pagar nadie. Así era aquí en Venezuela. El comandante Chávez asumió la responsabilidad histórica de echarlo. Ante esa situación vino el imperialismo, que en el fondo son los mismos jefes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para aplicarle sanciones y bloqueos a nuestro país. Bloqueos que, por cierto, no solo son para los chavistas. Sanciones que no solo son para los chavistas. Si hoy alguien no consigue algo en una farmacia, el único responsable es el gobierno de Estados Unidos y sus títeres de aquí de Venezuela, que constantemente están pidiendo más sanciones contra el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿Estados Unidos se va a quedar tranquilo? No. No. Nosotros no vamos a rendir tampoco. Es una pelea de largo aliento. Será una pelea de largo aliento. Pero reivindicar, reconocer el esfuerzo de hace 31 años, de los venezolanos y las venezolanas, es hoy darle valor a ese gran esfuerzo. Cualquier lucha que aquí ha habido después de esa fecha, está unida al 27 y 28 de febrero. El 4 de febrero, que vino después como una forma de los militares lavarle la cara a nuestra Fuerza Armada Nacional en ese momento, porque fue utilizada para masacrar un pueblo. 27 de noviembre, luego el 11 de abril, imagina el 11 de abril, pueblo y Fuerza Armada unidos, cosa que no se pudo lograr ni el 4 de febrero, ni el 27 de noviembre, ni el 27 y 28 de febrero. El primer vicepresidente de la instalación de este comité preliminar de postulaciones electorales, y además, ¿cómo avanzan ustedes con el tema de candidaturas, de selección de candidaturas, con los aliados? ¿Qué balance se puede hacer con respecto a eso? Mira, ¿sabe que el comité de postulaciones es una petición hecha, una petición política de sectores opositores y del Partido Socialista Unido de Venezuela, para conformar un CNE no creíble, porque el actual es creíble? No, 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 el de actual no hay un CNE con mayor credibilidad que el actual, sino un CNE con carácter que ellos quisieran sentirse cómodos para participar. Nosotros les hemos dicho más de una vez que la única manera que tienen para ganar elecciones es con votos. No es el CNE el que le va a dar los votos, es el pueblo el que le va a dar los votos. Nosotros apoyamos cualquier medida que nos lleve a unas elecciones parlamentarias, que son este año, de la manera más tranquila, la manera que se logre la mayor participación de todos los venezolanos. Nosotros no les tenemos miedo a ninguna elección. Lo que no vamos a entregarle a ellos es la posibilidad de que den un golpe de Estado. Lo que no vamos a hacer nosotros es entregarnos o rendirnos. Nosotros seguimos luchando y bien bueno, bien bueno que los que dicen que no quieren elecciones estén participando activamente en la conformación de ese CNE. Ayer vimos a Stalin González. Stalin González es vocero, vocero de Juanito Limaño. Es vocero de los sectores que no quieren elecciones, sino elecciones presidenciales. Aquí no va a haber elecciones presidenciales. Aquí va a haber elecciones parlamentarias este año 2020. La escogencia, como siempre lo hemos hecho nosotros. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene cuadros en toda Venezuela, pero también tenemos extraordinarios cuadros en los partidos aliados, que nos va a permitir conformar un equipo de los mejores y las mejores que debe presentarse ante el país para esas elecciones. El dirigente del sector extremista, Juan Guaidó, está llamando a las calles el próximo 10 de marzo. ¿Cómo está preparado el Partido Socialista Unido de Venezuela para cualquier acción violenta? No, bueno, él puede llamar a lo que quiera. El problema es que la gente le haga caso a estas alturas, ¿no? Es una caricatura, una caricatura de convocatoria. La mayor prueba está cuando la cantidad de gente que lo apoya se fue al aeropuerto a esperarlo. Ahí lo esperaron. Mucha gente de los afectos a él le dieron el mejor recibimiento que se merecía en ese momento. Y luego después convocó a Chacao, cero. Ahorita convocó en los Ruices, cero. O sea, es desesperante para ellos. Eso no indica que nosotros nos vamos a confiar. Eso no indica que nosotros vamos a creer que ya ganamos la batalla. No, nosotros todas las batallas las peleamos. Las combatimos y le vemos exactamente al fondo. ¿Qué está convocando? Probablemente deben tener una carta escondida, que ya los organismos de seguridad están trabajando para eso. Ninguno de ellos, ninguno de ellos hace una convocatoria, un mes antes, esperando que Estados Unidos convoque. Porque estoy esperando que Estados Unidos salga a convocar. Salgan todos en Venezuela. Que la Unión Europea convoque para ver si mueven gente. Para ver si mueven gente. Nosotros ahorita estamos en la calle. Jueves, jueves, y mira la cantidad de gente que hay aquí. Jueves después del carnaval. Y mira la cantidad de gente que hay aquí dispuesta a seguir en la calle ante cualquier circunstancia. Trump dice que vienen más sanciones y aún más graves. En verdad no sé qué más puede hacer. En verdad no sé qué más puede hacer. Le queda la invasión militar y se lo vamos a recordar como siempre se lo recordamos. Sería el peor error que un presidente de Estados Unidos pueda cometer, intentar invadir a Venezuela. El peor error, porque los que menos deben estar pidiendo invasión a Venezuela son los aliados de Trump aquí en Venezuela. Porque la respuesta contra ellos sería inmediata. Los consideraríamos enemigos de la patria a los aliados de Trump aquí que han pedido invasión. Eso va a ser automático. No vamos a esperar. Lo otro es que ellos andan locos por aplicar medidas. Ayer dijo uno que no descartaban el uso de drones para acabar con la vida de algunos de nosotros. O lanzarnos un atentado. Bueno, que asuma su responsabilidad. El pueblo de Venezuela va a asumir la del pueblo de Venezuela. Sería exactamente igual a que intentaran invadir a Venezuela. La reflexión que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estos 31 años del 27 de febrero. La reflexión que tiene la Fuerza Armada Bolivariana. Mira, nosotros éramos soldados en aquel momento. Soldados. Era teniente. Y vimos cómo fue usada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para masacrar a un pueblo. Una decisión tomada por los políticos. Una decisión tomada por quienes gobernaban Venezuela. Y no estoy hablando solo de los adecos. Estoy hablando de las cúpulas de políticas y de empresariales eclesiásticas que gobernaban a Venezuela en ese momento. Tomaron la decisión de masacrar a un pueblo. Y luego que hicieron, le dieron la espalda a ese pueblo. Y la Fuerza Armada salió a asumir una responsabilidad que no le correspondía en los políticos. Recuerden al ministro de la defensa de la época, que era el único que declaraba. Luego que el ministro de interior, Alejandro Izaguirre, fingió un desmayo públicamente en televisión. Hoy nuestra Fuerza Armada es totalmente distinta. Hoy nuestra Fuerza Armada es Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es antiimperialista, es socialista, es antioligárquica, es amorista. Y hoy, mira, más que nunca es bolivariana y más que nunca es chavista. Y es chavista porque el comandante Chávez sembró una doctrina distinta a la doctrina que nos imponían desde Estados Unidos y desde las escuelas de las Américas. Represión al pueblo, persecución al pueblo, tal cual es Bolivia, tal cual está Chile. O sea, nuestra Fuerza Armada superó esos tiempos. Nuestra Fuerza Armada está para hacer la independencia junto al pueblo. Presidente, en este histórico y a propósito de lo que mencionaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, que llevará a la Asamblea Nacional Constituyente la ley de reforma de actividad ganadera, ¿qué opinión le merece esto? No, bueno, nosotros ahí está. La Asamblea Nacional Constituyente está a la orden de nuestro pueblo. Siempre lo hemos dicho. Cada vez que el compañero presidente lleva una ley o propone una ley, inmediatamente se le da el tratamiento para apoyar estas iniciativas. Estas iniciativas que tienen que ver con el desarrollo del país, con reglas claras de juego, donde todos puedan intervenir. Todos puedan intervenir. Esos mismos que tú los ves conspirando, son los primeros que hacen colas a veces para recibir crédito. Los hemos visto. Grandes empresas y apenas ahí la puerta abierta, un crédito del Estado conspirando abiertamente, van a hacer la cola para recibir el préstamo. ¿Les pasamos facturas? No. Ojalá se dedicaran a trabajar y no a conspirar. Bien, agradecemos hasta ahora las palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.